Hola Dazzlers, bienvenidos de nuevo a mi canal Bien, este video quiero hacerlo en español Y me dijo, oye, quieres ir a El Jaripeo, va a estar Banda Los Sebastianes, El Coyote y su banda Y este señor, se llama el de la Banda Jerez Ah, ya encontré, se llama Marco Flores y la número uno Banda Jerez Pues fui y fui con mi amiga Mónica, mi amiga Ana Llegamos, donde estábamos sentadas, era un lugar que nos quedaban a la pasada Como cuando iban entrando los artistas Si querías tomarte una foto con ellos, podías, porque no había casi seguridad Ahorita van a ver un video donde me encontré con el cantante de Banda Los Sebastianes Que se llama Andrés, si no saben quién es, pues aquí está una foto de él Y le pregunté si les podía mandar saludos y dijo que sí Y aquí está el video, para que no piensen que es mentira Roll the clip Hola, ¿qué tal? Un saludo especialmente para todos los Dazzlers Muchos besos, un gran abrazo Y de parte de la Banda Los Sebastianes, nos quedamos mucho Hasta luego, adiós Les mando saludos a todos ustedes Así que, de nada, ya sé Sé que hay muchas fanáticas de Andrés Así que, gracias Andrés, son unos chicos humildes Sencillos y claro que se toman fotos con ustedes Si se las piden, claro Si no conocen a Banda Los Sebastianes Ellos cantan la de Mi meta contigo es viajar y viajar Esa y cantan Así que, si no saben, pues ahí estaban ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Seguí disfrutando con Mónica y con Ana Después de Los Sebastianes llegó El Coyote y su banda La Jerez Creo que ya van varias veces que lo veo en persona Y sigue igual El hombre sigue igual Una de las canciones que me encantan Pues es esta que estamos cantando con Ana Esa, esa me encanta Y después de El Coyote llegó Marco Flores y su banda La Jerez, creo que es Siempre ha hecho un ambiente Aquí lo pueden ver Hasta tiró cerveza y no sé qué tanto hizo Pero lo ama, la gente lo ama Ya que nos acercamos a bailar, a la pista Pues ya nos llenamos un poquito más de tierra Y terminamos con el pelo un color más café Que al fin del día creo que vi lodo caer cuando me vallé Y aquí pueden ver cuánta gente fue a este evento Cuánta tierra se levantó Y pues sí, eso fue el último del jaripeo No fueron tantos artistas Pero fue perfecto El evento empezó creo como a las 12 de la tarde Terminó a las, como a las 6 Pues ya nos fuimos Me vinieron a dejar a mi casa Y ya vi a mi amor ¿Me extrañó? Así Wow ¿Me han llegado mis mensajes? No, no me han llegado mis mensajes Caray, dije mi amor Yo me cambio así, pero no tengo más rap Qué guapo, me encanta ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Soroso? Sí, serestina Serestina Después de allí fuimos a encontrarnos con unos amigos We're still in the same day as earlier But now we're in the party And now I'm here Now I'm here My baby's with me And we're gonna go meet some people Some friends, beautiful friends Do I, hold it Y de allí estuvimos con nuestros amigos José y Laura Saludos a ustedes Por cierto, si no conocen a José Tamayo Y a Laura, pues asegúrense de conocerlos Si gustan que les tomen sus fotos De boda, de engagement, photoshoot Es el que nos tomó fotos cuando Choksan me propuso matrimonio Así que aquí está su Instagram Y ya fuimos a cenar con ellos Regresamos a la casa Y a las 12 iba a ser el cumpleaños de mi papá Happy birthday to you dad again Love you so much No, se me olvidó para la leche ¿Por qué se me ha dado limón de leche? Lo que ya se me ha dormido Todos los videos que siguen Es durante la celebración De el cumpleaños de mi papá Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Dale, una, dos, tres La que sigue A puros zapatos y a patas It's a cheat day Tanto, es poquito Lo bueno La escuela, seguida La escuela, seguida Por si la mosca No, se me ha dado limón de leche ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cemento? ¿Qué más por el domingo? Si, no, así, así Mañana va a llegar lleno de cemento Vas a ver Voy a traerlos como el teléfono Ok, mis hermosos Ahí lo tienen El video en español Si gustan que hagan más videos en español Pues no más, díganme Y con mucho gusto I'm trying to do videos en español And in English It just depends what I'm in the mood for Because I am bilingual And what better way to use both my English and Spanish In my YouTube channel Because that is who I am That is part of me And yes Gracias a todos los que vieron mi video Si gustan ser parte de los Dazzlers Nomás hagan click al botón que dice subscribe Dicho eso Gracias Peace Hasta la próxima